¿Pero que iban por las casas esperando a las mujeres? Sí. ¿La gente que no la publicaba? No, las mujeres que iban esperando... Ya gente, gente de las más edades. Una bella murió. De las cosas esas. Después las paseaban ahí. ¿Las paseabas por la calle? Sí, yo. ¿Y su engaño fue eso? No, no, no. Los primeros días de la calle. Los primeros días de la calle. Sí, sí. Yo ya noto porque estaba aquí después. Yo vine después. Yo vine aquí el último día para el D-3. Tocan la casualidad de que el mismo día que cayó la guerra de Niallo por la Fuerte de Andura. Porque había una muestra en el muelle. El muestre pequeña que había patrogatas. Y no había más sindicato que el de los cargadores en el muelle. No había patrogatas. Y pertenecían a Tenerife y no a Las Palmas. Porque eran de la CNT. Y en la CNT no había sino en Tenerife. En las Palmas no había CNT. En el Partido Socialista. O sea, en los BT. Pero en Tenerife no había los BT. Nada más que en los centros de dependientes. ¿Sabes? Además, eran todos los centros de la CNT. Y en la laguna se había. También había entre los dos. Y entonces, ahí me dijeron que había ya llevado meses aquí. Y yo, como era más horror y retal, que viniera a ver el centro de la laguna. Y eso me escapó de la cabeza. Y eso es lo que son las cosas. Bueno, pues llegó. Y venía en El Palmo. Que había dos compañeros. Un cocinero y un camarero. Que era uno de ellos. Era Nicolás Padrón. Que ahora salió. Aquel calvito. Que era el hierro. Que salió en la provincia. Hablando cuando sacaron los puertos allí de aquel. No canoso. Aquel era precisamente el que me traían. Que me traían para acá. Y sin pagar ni mucho menos. Y metían con ellos en el barco. Y venían durmiéndolo. Los que tuvieran. Ellos estaban de servicio por la noche. Y después del medio de una cámara que dejo. Y claro. La juventud. Pero. Por la mañana. Se presenta el asuntamiento. De nuestro pan a la calle. Y yo ya llego. Y digo. Señores. No, no, no. Tú tienes que ir al puerto dentro. Tú tienes que ir al puerto dentro. Que allí hace mejor va que aquí. Suponiendo que fue ladrado. Que tal. Bueno. Pues ya me dice. Que me venía para acá. Y no me preocupes más allá. Y. El barco. Suponiendo el viaje. El barco. El barco. O sea. El barco no salió. Ya yo no pude venir. Y me quedé descontrolado. Completamente bien. Y aquella misma noche. Por ejemplo. En los campitos. Que. Fueron 23. Y mataron 21. O sea. Está bien. Un hombre y dos mujeres. Escaparon. O sea. De los demás. Que fueron al grupo. Se cargaron a 21. En al menos. Por fusilar. En los campitos. En los campitos. Sí. En los campitos. En el sobre de Santa Cruz. En la montañita. Que él era cerrado. Bueno. Pues. Y yo no fui. Porque no me enteré. Porque si. Como yo venía. No me enteré. Porque si. Me enteré. No voy. No me enteré. Y ya. Porque yo estaba esperando. Que tenía las dos. Y no salí. Por eso. Por el barco. No me enteré. No me enteré. No me enteré. Ahora mí. Lo que yo estoy Jahren. En el aluciní. En el asunto aqueldel delивencio Grande. Que. Que ya. Eran pieza parquebre. En la police. Ahora yo. Y yo ya fui la sexta pieza. es una casualidad desde el carajo para la vida resulta que el fiscal que más daño y saliera es de Santa Cruz, precisamente y lo trajeron a Talaver de la Reina por el otro lado y nombraron a un hijo del capitán general de Doña Laos que fue de las arcas más grandes que fue allí que lo trajeron a Sevilla y que en aquellos días dos o tres días antes de que fuera el juicio nuestro en todos los tres o cuatro o cinco dicen que lo mataron o que se murió en Sevilla o lo mataron, o sea, casi lo mataron casi lo mataron, bueno y el hijo era el fiscal que era el jovencillo, a Fer y entonces el hijo fue al entierro del padre y claro, como era Sevilla que era el padre, pues mucho menos no podía venir a la juicia y nombraron a otro fiscal y nombraron al fiscal el fiscal era el secretario del jurado número uno de Santa Cruz y claro, que lo metieron a la fuerza del FEDE la FEDE provisional y lo mandaron, como era el abogado y lo mandaron de fiscal y entonces el otro, el chico era un chico joven, un chico conocido además nos conocía a todos y sabemos de la parte que nos gobernamos todos de la inclusión de esta filosofía socialista y cuando empezó a hablar y cuando empezó a hablar al llegar a mí dice, espinoza, no es todo el mundo redondo bueno, además todo el cielo quedó porque no se oscuro porque no es todo el mundo y yo cuando dije, no es todo el mundo redondo digo, pues ya cabe la cabeza el fiscal lo que me interesaba los años no me importaba la cabeza ya asisto ya asisto ya asisto al periodo de la Pachabella que es de la Palma asisto de la mía estuvimos juntos presos fuimos juntos a Villa Cisneros fuimos para acá fuimos del mismo juicio a él fue el único grupo de Escaporia y a mí también todo es requerente todavía vive y todo es igual, ¿no? ya no voy a vivir con eso bueno, pues no voy a hacer una reunión pero cogieron un chico de Don Zarote que habían cogido con unas pruebas con material de de guerra con pictoros y demás que tenían ahí por si acaso hubiera algo y que le peguían 20 años y no lo cambiaron a mí me peguen los 20 años y a los otros le peguen los después le peguen los se los cargaron a él y luego después nos dieron el mismo a uno a nosotros a nosotros yo cuando me lo cogió que me acuerdo las frases estas que no se me olvidaron nunca es que el comandante Matos era el juez y estando nosotros delante que yo no sé cómo uno se lo va a cargar el 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 que era un chico con una palma llegó esta vez entonces dice esto mirando ya esto es marísimo esto es marísimo esto es un cordeón y se lo tiró a Joder yo ve que eso me lo diga no se lo cargaron pues no no pasa nada yo creo que yo te fui así como era el tipo y el llano después no lo dio dice nada a mí ya no me dijeron dice mira por fulano y ciclano puedes hacer lo que quieras lo demás no te molestes que eso va listo y justamente los seis los seis escapaban dos o de los escapaban uno fui yo que escapito pasé al otro los tres no mataron y los seis no mataron esa escapaban y aquí entonces y todo arreglado ya para que este no te moleste que no te moleste aquí en Fuerteventura no hubo represión en ningún entonces bueno pues fíjense fíjense no le puse la cosa resulta de que a mí me condenan me enteré lo menos estando ahongando después de que había salido ya otros de 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 ya porque ya me han arreglado la cosa ese de que volvieron otra vez a a revisar los 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 procesos por la que más se viene cosa que es imposible y con un grupo mío compañero ya apareció la cosa mía que no sirve no, mío no se dijo a revisar y me lo mandaron para que me enteraran por el que estaba preso que yo no sabía por el que estaba condenado sabía que me había bajado la pena de 20 años y que me condenaron por repartir hojas clandestinas pero no sabía lo conmigo y entonces considerando esa operación puesto un detalle la cosa mía resulta que a mí me condenaron a 20 años ¿sabes? a 20 años por repartir hojas clandestinas las primeras hojas clandestinas salieron estando yo ya en la cárcel porque se demuestra porque en la cárcel tiene que estar forzosamente el libro de registro de las entradas ¿sabes? y las estas las octavillas esas están foliadas o sea tienen ya fecha y están después de estar yo estoy seguro que es aquí y sin embargo me meten 20 años claro el otro ya como sabía que me acabó la cabeza pero como 20 años porque sabía que después estoy en la cárcel y el 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 código de civil por donde nos condenaron nosotros dice exactamente porque lo tengo a la maestría de verlo que es en el 121 o sea en el fin dice que el que reparte hojas clandestinas será con será condenado a 6 años y un día así que a mí me meten 20 años por un juicio por una cosa un delito que no podía poner pero que fue un delito que no pude hacer porque me dieron un permiso de la cárcel para salir a repartirla o no la repartí bueno pues eso fue lo que yo le dije en la sala de de la audiencia comiendo cacodónico mamá de que la en oliva porque me comprometió para que le hiciera la comida porque era crío de un pendiente llamado que era novio de la hija de ella del presidente de la audiencia y se empeñó llevar alico de allí por ir a comer se iba a cualquier lado porque desastre de comida y se dice de algo mía que estaba hablando pues la relación tomía que lo contó la gente hicieron así abrió la cabeza y no hubo unos que contestaron los que contestaron no y lo soltaron pero ¿qué? no es que yo aquí era el guasa ya era el ejército y yo porque estuvieron hablando de las cosas que estaban haciendo en los juicios que malísimos eso ¿qué más? también llegaba después de eso me llevaron las palmas después las palmas me llevaron a Madrid y me llevaron a Toledo y allí me soltaron porque después estaba trabajando saliendo allí en la rueda de la infantería corrí y se estaba todo 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 todo